A ver chavales, muchas preguntas y voy a ir contestando estos días, sábado y domingo, voy a hacer un par de vídeos contestando preguntillas que vais haciendo y así queda clara la cosa, ¿vale? Así que ya sabéis como esto. ¡Dentro! ¡Vídeo! A ver, que mucho me estáis preguntando qué ha pasado con los bullitos, aquellos que trajimos, los que... Bueno, el primero como visteis, salió ya volando el segundo lo soltamos por aquí y le gusta estar siempre en este árbol es que ahora no sé si lo veremos Mira, ahí está, ahí está Espera, que limpio esto ¿Qué pasa, chaval? Bueno Y el tercero que era el que estaba más probado os acordáis, el del ojito Pues bueno, al final habré con la doctora que ya la conocéis siempre que hacemos cosas lo hacemos juntos a nivel veterinario y pues lo operamos le limpiamos la membrana y la verdad es que seguramente que no vea de la misma manera que veía antes pero cuando veáis el búho vais a flipar porque es un búho totalmente totalmente con una nueva vida ¿Vale? Y ahora mismo está compareciendo os lo voy a enseñar ¿Vale? Y vais a flipar Mirad 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 ese ojo Mirad ese ojo, ¿eh? De cuando vino a como está ¿Vale? Lo que pasa es que está todavía convaleciente Está muy agradecido Muy agradecido Y bueno Yo calculo que en una semana lo pondremos a volar ya Y está muy bien Está muy muy bien ese ojo Bueno Pues habéis visto Habéis visto básicamente que está mucho mejor Pero para que os hagáis una idea Ya está eso ahí dentro Mirad eso Mirad eso Mirad eso O sea Sneaking así Miradla Para que os hagáis una idea Un búho de estos cuesta a lo mejor 60 euros en el mercado ¿Vale? Cuando lo venden Más o menos todo el proceso nos ha costado unos 250 280 euros Y es un búho de mierda como digo yo siempre Pero para eso estamos aquí, ¿no? A ver cómo hacemos para sacar a esta Chucho, ven para afuera Anda, ven para afuera por favor Venga, anda Otra pregunta que me hacéis es por qué ¿Por qué? Mira esto Mira esto Me vas a tirar esto y te voy a dar, ¿eh? Bájate 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 ya Bájate Culo gordo Bueno, me preguntáis que por qué les tiro la comida aquí y no se la pongo en cuencos Bueno, pues es muy sencillo Los animales pequeños cuando empezamos a dar la comida pues pillan menos Los grandotes el chucho la madre cabra el pollo grande los los emus las capis todos pillan comida pero por ejemplo el canijo el de chispas ¿Dónde estás? Estás otra vez ahí metida Ven para acá para tu pollo al favor Venga, chispas Chispas Ven para acá Anda Esto, esto es Ven para acá Que tienes el pollo ahí No te digo más Estaba por ahí desperdigado Bueno, pues ya te quedas No salgas Ya saldrás Ya pedirás Bueno, como os digo Mira, mira el pollo Está ahí Te está llamando el pollo, ¿eh? Bájate Se queda por aquí Pero veis No hay comida ¿Por qué? Porque vienen los pollitos Vienen los animales pequeños Y la van recogiendo ¿Ok? Entonces esa es la razón Por la que no se lo pongo En cuencos aquí Se la tiro Se queda entre esto Pero los pequeñitos Lo van cogiendo Y como veis Es que lo podéis ver Es que está esto Quiero escuchar un momento Está eso limpio ¿Por qué? Porque vienen Los canijillos El pollito La gallina pequeñaja Y todos estos Y lo van cogiendo Esa es la razón ¿Vale? Otra pregunta Es que ¿Por qué les pongo Cuencos pequeños A estos? Pues A ver Les pongo cuencos pequeños Porque así Están más tranquilitos Si les pones cuencos grandes Te montan aquí un cristo Que te cagas De esta manera Van poquito a poquito Y ahí está Tú El pollo Está ahí suelto, ¿eh? Te lo va a comer un Un lagarto Bueno, se le pasa de coda a mí Por eso os digo Que les pongo Los cuencos pequeñitos Aquí ¿Vale? Poníamos cuencos grandes Y al momento Estaba todo desperdigado Tal y cual Así van con mucho más cuidado ¿Vale? Y van cogiendo De uno en uno así Y si no empiezan A meter la cabeza Hacen así Para intentar coger más Y por eso, ¿vale? Pero bueno Como veis No hay peleas Está todo más o menos controlado Y ahora por la noche Lo que hacemos Es que los dejamos aquí Ahora el chispas Luego empezará a chillar Para que la abra Los dejamos aquí Pues porque Es época de lluvias Hay un montón de pitones Un montón de cosas Y bueno Pues es lo que hay ¿No? Así que nada Vamos a por otra pregunta Bueno, muchos que sois nuevos En el canal O que no me conocíais de antes Pues no sabéis La El tipo de trabajo Que hacemos aquí ¿De acuerdo? Nosotros llevamos 20, 21 años Rescatando animales Y liberándolos Animales autóctonos Hay animales Obviamente Como las capibaras Como los emus Que nunca van a poder ser libres ¿De acuerdo? Porque han sido incautados Pero los países De origen Vamos a decir No los quieren de vuelta Es obvio Pueden llevar enfermedades Pueden llevar Y no los quieren de vuelta Con lo cual es O eutonasiarlos O bueno Hay diferentes centros Yo aquí Pues meto lo que puedo ¿De acuerdo? Pero sé que es algo Para toda la vida Por ejemplo Manolo Está allí Él se piensa Que está dando zambomba Que lo veis allí Se piensa que está dando zambomba Y que va a tener bebés Pero Pero las La hembra Por ejemplo Lola Está esterilizada No puede Es decir No va a tener No va a tener nada Lo que pasa es que Manolo Pues es muy fogoso Y le sigue dando ¿Entendéis? Pero esto no es un sitio Para tener Crías Es simplemente Para que vivan aquí ¿De acuerdo? En el caso de las cabras Pues vino preñada la cabra Y ha tenido dos cabritas ¿Qué queréis que le haga? Ya está Pero lo mismo Son cabras Que no son de aquí Todo esto viene De parte de coleccionistas Cuando empezó la pandemia Nos hemos llenado animales La caca Tal Y normalmente Siempre encontramos gente Que puede tener esos animales Por las condiciones y tal Pero Pero en este caso Pues Pues En estos momentos La cosa está como está Pero como os digo Hemos liberado Hemos liberado más de 15.000 animales En 21 años Y es el trabajo que hacemos Por eso que cuando La gente no entiende lo de chispas Chispas está aquí Está muy bien Y va a estar aquí seguramente Yo pienso que Lo vamos a intentar dejar libre 20 veces Y no va a poder salir Porque no va a querer Se va a adaptar muy bien Con las otras nutrias Con las hembras Se las va a cepillar a todas Y va a ir a la selva Se va a dar una vuelta Y va a volver hacia nosotros Que es lo que ha hecho siempre ¿Porque está demasiado humanizada? Sí Sí ¿Vale? Y esto nos ha pasado Dos, tres veces Con varios animales Con nutrias Estoy hablando Con animales Nos han pasado más veces ¿Vale? Pero acordaros del caso De De Mariano Por ejemplo Que Ahí voy a dejar Dejo la descripción del vídeo Y otros casos Que yo les puedo coger Mucho cariño a los animales Pero el trabajo nuestro Es que esos animales Autóctonos de aquí Que vienen del tráfico animal Puedan ir libres Y que si tienen que morir Que mueran en la selva No que mueran aquí No que mueran en una jaula No que mueran en un zoo Que si pueden tener Cuatro años de vida en un zoo Una vida de mierda Porque va a ser en una jaula Al final Es mejor que estén Cuatro meses en la selva O cuatro semanas Porque eso es algo Que nosotros los humanos Les hemos quitado Y tenemos la oportunidad De devolverles Que mueran en casa ¿De acuerdo? Entonces chispa seguramente no Pero yo lo voy a seguir intentando Y seguramente no se quede Y como os digo Es un proceso Es decir Nosotros no dejamos los animales Y nos vamos Serpientes, reptiles, tal Sí Pájaros Pero con los mamíferos Nos quedamos 24-48 horas Para saber que están bien Y llevan un GPS Por eso os digo Que los animales Cuando se quieren ir Se van Y cuando no se quieren ir No se van Y chispas Pues será seguramente Ese caso especial Una vez en la vida Que morirá aquí Con nosotros De vieja De viejo O porque O porque se la cepilla Un fulgencio Yo que sé Pero tenéis que entender eso ¿Vale? Que son mucha gente Preguntando lo mismo Chispas ¿Te vienes ya o no? No Pues nada No se viene Así que bueno Varias Cosas respondidas ¿Veis? Ya está escuchando al pollito Sal Venga Sal Tú Fuera 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 ¿Ves? Ella ya está escuchando al pollito Venga Fuera Chispas Que esto Si no se me escapan estos Venga Está el pollito Que te está llamando ¿Lo ves? Te está llamando el pollo ¿Veis cómo viene el pollo a chispas? Es que esto es increíble De verdad Que te lo tienes que estar comiendo Desgraciado No jugando con él Y teniendo cuidado de él De verdad O sea Esto no hay quien lo entienda Esto es la naturaleza Al revés Chispas Me estás dejando fatal Fatal me estás dejando con esto ¿Eh? Mira Y el pollo ahí pegado Ya está bien Ya está protegido De verdad De verdad Esto Esto Pues esto es Natural Frank ¿Qué queréis que os diga? De verdad Esworker No No Está bien Gracias.